Hemos podido traer hoy un día de relativo paro, si tuviéramos que ver el parte noticioso, diríamos ha sido un paro muy suave en la ciudad de La Paz, nos alegramos porque ha posibilitado también que hayan podido llegar nuestros invitados hasta el estudio, hasta la zona de obrajes. Vamos a comenzar a continuación sobre un evento que ya se lanzó ayer en el Ministerio de Cultura y Turismo, me dio mucha gracia porque veía una de las que hablaba en la testera, es súper seria, así diplomaticía, pero si yo la veo haciendo teatro en las tablas, ¿por qué se ha ido tan seria a dar esta linda noticia de la primera escuela de comedia física? ¿Qué tiene que ver con lo físico, con el mismo cuerpo? ¿Cómo se va a trabajar ello? ¿Qué relación tiene con Hayaya? Que es la propuesta muy interesante que también desarrollan los chicos de Tabla Roja, pues se encuentra junto a nosotros mi querido Ariel, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Sarai. Has puesto pues a esta chica hablar tan seria, parecía la directora del colegio. Es el ambiente que te generan un protocolo. Sí, directora del colegio, parecía tan libre que se ven las tablas, es verdad que no se puede encajonar el arte, es muy difícil, se nota la diferencia. A ver, cuéntame sobre este proyecto, ¿de dónde surge? ¿Y cuál es la diferencia con el trabajo que ustedes vienen haciendo? A ver, ahora estamos proponiendo esto de la formación bimensual, dos meses intensivos, con un formato de escuela realmente, porque estamos cumpliendo con una carga horaria muy fuerte, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, sábados y domingos, ensayos por la mañana, ¿no? Si no hay tiempo para nada más. No hay tiempo para nada más, estamos exigiendo a los participantes, a los que estamos dando las becas, que realmente tengan el tiempo completo, para dedicarle el tiempo al estudio, a la investigación y al oficio, ¿no? Es lo que nosotros estamos proponiendo. Y básicamente con el comediante físico hemos escogido esta terminología, porque nosotros estamos ya experimentando durante 5 años la formación en el lago Titicaca, ¿no? Y siempre aparece esta figura, cuando damos mundos cómicos, bueno, en general, cuando damos mundos cómicos y trágicos, aparece esta figura del intérprete que tiene la posibilidad de trabajar con espacios más dramáticos y más cómicos, ¿no? Decimos, pero este ser, ¿de dónde viene? ¿Este intérprete, de dónde viene? ¿De la raíz? Es un jugador, ¿no? El intérprete escénico es un jugador. Lamentablemente ahora en nuestra lengua, actor y jugador se han separado de... Pero son lo mismo, ¿no? En inglés, por ejemplo, play, el actor es play, ¿no? El jugador es play. Entonces, en alemán también, el juego también, la característica en francés, como le coq daba, también lo trabaja como jugador, como un comediante. Entonces, nos queremos acercar a esa figura, porque también nosotros venimos de un espacio bastante cómico, el clown, ¿no? Cinco años de nuestra vida como compañía hemos trabajado como payasos. Y de ahí recién hemos empezado a navegar en los distintos territorios. Y nos hemos dado cuenta que hacer tragedia fortalece extremadamente el mundo del payaso, ¿no? Hacer bufón fortalece extremadamente el mundo del espacio épico. Entonces, esta formación en casi... En espiral. En espiral hacia arriba. En pirámide. Donde, claro, en espiral, donde tú trabajas algo, pero no es específicamente esto, sino estás trabajando en base para otros territorios. Hay tres elementos que has mencionado. Vamos a comenzar por el primero, para no irnos del tema. ¿Cómo ustedes consiguen una escuela hoy en el siglo XXI? Bueno, tú decías, es el concepto de una escuela. Hoy las escuelas están cambiando, están cambiando muchísimo los métodos de aprendizaje, de enseñanza. ¿Cómo consideras tú que van a ser una escuela? ¿Sobre la base de qué tipo de metodología? Nosotros venimos del teatro físico, de Jacques Lecotte, ¿no? Pero del tiempo constante, del estudio de la teoría y la práctica, más de la práctica que de la teoría. Sí, nosotros somos... Nuestro enfoque siempre es más de la praxis en la escena, ¿no? Si bien hay un espacio para ir al estudio, ya es una provocación que nosotros generamos, que es lo que sucede siempre en los estudiantes, en los jugadores. Es como para el proceso posterior, después de haber pasado por este espacio. Totalmente, porque de alguna manera este oficio necesariamente requiere que tú en escena pongas a prueba. Si en escena necesitas estudiar un texto de Shakespeare, tener un monólogo de él te lleva a leer la obra y te lleva a leer ya de los autores contemporáneos. Es como es un tropiezo tras otro tropiezo el tener que ir a la parte teórica. Sin embargo, dentro de la formación tenemos una parte específicamente teórica, ¿no? Donde uno tiene que bajar al papel o bajar o ir al texto en la dramaturgia cómica que da Alexia Loredo. O también en algo tan físico como es el slactic, ¿no? El trabajo de golpe, caída, cachetada, cascada. Uno tiene que bajar a dibujar en un papelito y es un trabajo físico, ¿no? Es como hago textualmente como en el cine, en mi storyboard, mis golpes, ¿no? Ah, ok. ¿Existe un tipo de comediante que no sea físico? Nosotros pusimos un comediante físico porque normalmente uno por la palabra recae básicamente al comediante de la palabra, ¿no? El que solo humoriza a través de la lengua. Totalmente, ¿no? Entonces nosotros quisimos ponerlo ahí porque venimos de un teatro donde la palabra es la extensión, es una necesidad del cuerpo. Cuando el cuerpo realmente está en un éxtasis, la palabra aparece para completar ese espacio poético. Es decir, no es el medio de comunicación esencial la palabra, sino que es un complemento de lo que ya sucede con tu cuerpo. Es algo que el cuerpo, el movimiento exige, que el espacio exige, la palabra completa. La palabra tiene dulzura, ¿no? Claro. Si yo digo volantín, volantín, hay algo en la palabra que me sugiere algo, pero para que esto aparezca... Básicamente te obliga a abrir la caja, la caja vocal, si no, no se escucha. Y también el cuerpo, algo tiene que moverse, ¿no? De mover todo para decirlo, genial. Esta era la segunda pregunta, ¿cómo definir un comediante físico? Y la tercera tiene que ver con el hecho de que cuando hablamos, por ejemplo, de un aprendizaje que tiene que ver con la parte del humor o que tiene que ver con el clown, tú mencionabas la palabra payaso. Es interesante que hagamos la diferenciación entre el clown, entre el payaso y el humorista. El payaso tiene otras determinaciones en relación con el clown que sí plantea una historia, que busca directamente incidir en tus sentimientos, en tu emoción y que evidentemente no siempre lo que cuenta es para hacer reír, ¿no? En muchas ocasiones cuenta cuestiones muy tristes, de una manera más humana, más afable, con el mismo botoncito rojo en la nariz, sin embargo es muy diferente a la imagen que se tiene del payaso. Sí, igual nosotros tenemos una investigación muy particular, hemos visitado el mundo de Lecoq, que es el payaso más francés, el poético, el que trabaja con la emoción. Es el clásico, digamos. El clásico en particular sería el payaso de circo, ¿no? El trabajo del payaso circense, de la cachetada efectiva, del trabajo de Gak en específico. De la maniobra, del que se cae y se levanta, ¿no? Totalmente. Que trabaja en base a una risa y nosotros tenemos el invitado principal, el que abre la escuela, es un gran investigador de este espacio, es Víctor Quiroga, el director del museo del títere del payaso en Valparaíso, el director de la red latinoamericana de la risa de la cual somos parte. Entonces, Víctor tiene toda esta mirada y también aparece un tercer elemento, ¿no? La mirada del payaso latinoamericano. ¿Dónde queda el payaso latinoamericano? ¿En qué máscaras de nuestra cultura ya se está en Yoka, que otros le llaman, el payaso sagrado, el que satiriza algo para volverlo doblemente sagrado? Entonces, nosotros mezclamos de todos esos lugares de las escuelas. No creemos en una fórmula, es más, como escuela tenemos justamente esa disposición e invitación a decirles, les vamos a dar unas herramientas, no que las copien, no hagan lo mismo, busquen su propia voz teatral. Es decir, es una fórmula compuesta por un pedacito de las demás fórmulas, un poco buscando una integración en el ámbito de la enseñanza. Y también es ya un poco la forma que nosotros estamos empezando a trabajar desde nuestras obras, ¿no? Es compartir también un método de trabajo donde les pedimos a ellos que busquen, que prueben, que no saquen otra obra igualita, sino que ahí experimenten, si quieren mezclar. ¿Cómo logran hacer este proyecto, mi querido Ariel? Bueno, después de tantos años, son ya cinco años de la escuela en el retiro, dando clases afuera, pequeños procesos. Entonces, siempre nos quedaba el dolor en el corazón de que la gente, porque nosotros en el retiro tenemos un arancel que es elevado, ¿no? Entonces, varios de los compañeros nacionales no pueden acceder a este arancel y nosotros tampoco podemos bajar todo porque hay que pagar la alimentación, hay que pagar, es un presupuesto muy grande. Entonces, siempre se nos quedaba como el dolor en el corazón, en algunos momentos podemos hacer alguna, pero no podemos hacer facilidades para todos. Y ahora que planteamos esta formación, aparece el Fondo del Ministerio de Planificación, el PIU. El Fondo Salvador. Quien nos da la posibilidad de abrir esta posibilidad de becas y de decir a los compañeros, están viniendo de Oruro, hemos sacado la primera convocatoria y hay ocho becados de los que han postulado. Hay gente de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz y del Alto. Nacional prácticamente. Totalmente. Y acaban en esta segunda, ayer lanzamos en la conferencia de la seriedad, lanzamos otras ocho becas más y han escrito de Sugre, de Tarija y del Alto. ¿Hasta cuándo tienen para mandar sus documentos? Hasta mañana al mediodía. Hasta mañana. Ya pues, alargarlo un poquito. Digamos que tipo viernes, ¿no? Los de Potosí están como locos con la entrada de Chitillos, no van a tener tiempo para mandar sus documentos, ¿no? Hasta el viernes, pues, caseros. Sí, 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 totalmente. Nosotros no es que lo vamos a cerrar ahí, sí lo que tenemos que cumplir es con lo que están mandando muchos correos, entonces ya mañana a mediodía revisaremos y evaluaremos, pero sí. Genial. ¿Cuántos son en total? ¿Hasta qué número tienes que llegar? ¿Hasta qué número les alcanza con el presupuesto? Para trabajar bien por el espacio, por ejemplo, el desnivel, entonces por el tamaño y para que sea cómodo el movimiento. ¿Cincuenta y cinco? Sería ideal, ¿verdad? Sería ideal. Veinticinco personas, van a ser las que van a vivir dos meses entrenando mucho. Genial, qué lindo. Vamos a llegarnos por allí en algún momento que nos puede, que podamos interrumpir algunas de las clases para ver qué tal. Es muy interesante porque es la primera vez que se va a hacer como con un proceso de formación tan largo, con tantas personas que vienen de diferentes lugares y con una temática muy específica, porque lo que ustedes trabajan no se puede encontrar en cualquier taller de teatro. Es lo bueno, yo creo que por eso le han dado el premio. Intervenciones urbanas porque es verdad que ustedes son una especificidad de lo que se hace en el ámbito teatral. Para concluir, quiero que me des el nombre de los docentes que nos van a estar con ustedes. Me mencionabas el primero que viene... Víctor Quiroga. Víctor Quiroga. De Chile, de Valparaíso. ¿Él va a dictar? El primer módulo de la introducción al comediante físico. Genial. La primera semana. El siguiente invitado sería Carlos Muñoz Rivera, que es un chileno también, rancagueño, de Rancagua. Ah, ya, ok, mejor, de Rancagua. Ok. Y él es quien va a dar la parte de acrobacia cómica y slapstick. Él trabaja sobre esta tradición milenaria que viene de Buster Keaton, de Charles Chaplin, sobre el golpe, la caída, la cascada y demás. Súper. Alexia Loredo, en la segunda parte, en octubre, viene a darnos dramaturgia de lo cómico. La Capísima. La Cochabambina Capísima, quien ha escrito nuestra última obra también. Sí. Y bueno, durante todo el mes está el equipo pedagógico de la escuela, que está conformado por Alejandra Quiroz, Mayra Bautista, Jorge Barrón y mi persona. Excelente. Qué lindo, qué bien, excelente. Vamos a estar por ahí. Cuando comiencen, y por supuesto, usted, rápido, rápido, mande. ¿A qué correo deben guiar? A tablarrojateatro.com o al 706-59-235, si quieren la información. En cuanto envían, se les envía el 227. O un mensajito a través de las redes sociales de Facebook para que un poco le den la información. Escuela de Creación Teatral Jallaya, ya sea en Instagram o en Facebook. Excelente, te agradezco mucho, Ariel, por haberte venido. Felicidades, realmente haces un trabajo maravilloso y por eso siempre te estoy molestando para que vengas al espacio. Un placer, pues un placer. Y que postulen, que postulen todos. Sí, 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 qué lindo. Otro de los tantos proyectos que han podido beneficiarse del PIU, del proyecto de intervenciones urbanas, nuevamente les recuerdo que han sacado la tercera y va a la vencida convocatoria en industrias culturales para circulación, formación. No olvide enviar sus documentos, todo es absolutamente digital, así que no hay justificación para hacerlo. Y también tomar en cuenta que esto va como parte de un proyecto que tiene y que lleva adelante nuestro estado en el momento de poder apoyar, financiar a los diferentes proyectos culturales que se presenten desde las perspectivas que ustedes ni se imaginan. Son muchísimos los que han logrado ganar. Cuando usted ve el listado de las 40 y pico de personas que han sido ganador, uno dice, wow, qué diversidad en el ámbito cultural tenemos en nuestro país. Esperemos que el proyecto continúe y sigan beneficiándose nuestros artistas y finalmente nuestro circuito cultural. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando sobre cultura, estaremos hablando sobre música. Ya regreso.